Fiona Ferrer responde a Alba Carrillo y desata la ira de la modelo y Lucía Pariente La guerra entre Alba Carrillo y Fiona Ferrer parece que va a dar mucho que hablar, y es que la modelo ha vuelto a la cargar contra la que fuese su madrina en Supermodelo. Ayer mismo Alba utilizaba sus redes sociales para criticar a la actual jurado de Cámbiame por su estilismo, acusándola de no saber nada de moda. La respuesta de Fiona no se ha hecho esperar. Fionna ha empezado el programa de Cámbiame aclarando que su polémica boina era un guiño a Paula Echevarria tras hablar de su estilismo y ha aclarado, creo que quedó muy claro que me parecía estilosa, en ningún momento dije nada negativo de ella porque me gusta, dije que era independiente y trabajadora. Trabajadora. Sin embargo, el tono para responder a Alba Carrillo ha sido muy distinto. Nunca fue mi compañera yo en Supermodelo, era la productora ejecutiva, la creadora del formato ha declarado la prestigiosa Relaciones Pública. A la par, desde el programa han emitido unas imágenes de agosto del 2007 en las que se puede ver a Alba imitando a Fiona. Sin embargo luego ambas compartieron amistad y desde Cámbiame aseguran que fue Fiona quien presentó a Alba en el círculo del mundo de la moda e incluso le presentó a su círculo de amigos, siendo ella misma quien apostó por su fichaje en Elite Model. Sin embargo, la relación no tardó en enfriarse y Fiona deja entrever un problema durante un viaje en París, que consiguió que Noelia López se proclamase como ganadora. En cuanto a su participación en el concurso Fiona Zanja, ella se presentó a un casting pero Alba en Supermodelo no gustó y yo siempre aposté por ella. Pelayo Díaz también quiso salir en defensa de su compañera, atacando a Alba y asegurando que esto es consecuencia del aburrimiento de la gente que no trabaja y se dedica a comentar los programas con muy mal gusto. Pelayo Díaz. Todo un dardo envenenado contra la ex supervivientes. Estalla la ira de Alba Carrillo y Lucía Pariente. Recuperando el carácter que las catapultó a la fama, Alba y Lucía Pariente no han tardado en contestar a las declaraciones del programa de Telecinco. Utilizando las redes sociales, Alba ha vuelto a utilizar las redes sociales para responder a su nueva enemiga. Con la ironía que le caracteriza Alba ha hecho uso en un cuplé de Lina Morgan para enviar una indirecta a Fiona. La letra de la canción dice, donde se mete la chica del 17, de donde saca pa tanto como destaca, entre más perlas a las que Alba añade de su puño y letra, tú no me has llevado a ningún sitio, menos bolso y más pagar. . 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